Música Muy buena gente, y hoy les vengo a encear el nuevo teaser de Abandoned, en donde podemos ver como será el menú. Y como podrán notar, vemos a los trianimatronitos toys, aunque Alfredo sin orejas y sin sombrero se ve como si si estuviera desnudo, pero bueno, así está bien. ¡Rayos, está desnudo! Y en el último teaser se puede ver el mapa, son un total de deckbar habitaciones, tiene una más que el mapa del glory tree. Y dime, ¿cuáles te han parecido estos teasers? Y bueno, sin más que decir, se despide Javier y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!